hola señores muy buenas tardes para todos quiero mostrarles señores lo que estoy haciendo en el día de hoy así que aquí empezamos bueno señores miren aquí lo que estoy haciendo estoy haciendo una plancha nueva para tapar el chasis ahora se las muestro para que vean señores miren que feo se ve sin sin la tapa de arriba vengan para acá para que vean aquí donde estamos haciendo la la plancha nueva bueno señores ven aquí la plancha nueva ya y todavía no está terminada todavía miren lo que compré señores compré esta vez compré una caja cromada miren qué linda está esta caja después le quitamos esto aquí y ya queda el cromo bonito que creen señores miren lo que me encontré aquí miren estas bellezas señores que año es que año camión 89 un kengor del 89 que creen señores si hacemos un vídeo en este camión está dando aquí con el dueño camión que vamos a quedar para hacer un vídeo de este camión señores para mostrárselo a ustedes todo el detalle solamente se mostrar para que para que esperen el vídeo señores miren esto así que ya saben pronto un vídeo de esta belleza señores bueno señores ahora lo que me termina en eso ahí tengo que quiero cambiar esto miren lo que les dije que se me haya jodido del aire acondicionado ahora voy a poner aquí para mostrárselo miren aquí esta pieza fue la que se me daño se me jodió creo que fue el amarillo o el rojo se me salió y me está liquidando que antes ya no se compré este me costó como unos 70 dólares aproximadamente esta pieza ahora voy a cambiarla miren señores este este kengor doble 900 lo están armando está bien 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 bonito vamos a mostrárselo así rapidito para los amantes de los kengor aquí estoy inundado de agua miren qué lindo está miren esta plancha es como la mía la mía después tengo que pintarla lo que yo puse en vez de eso sí como pudieron ver yo puse la puse la caja cromada así que ya saben señores voy a ponerme a cambiar lo del aire acondicionado miren señores ya aquí lo saqué con un tremendo trabajo he sudado aquí ese tremendo calor y he sudado cantidad pero ya como ven lo saqué ahora a poner el nuevo ya que no sirve para nada vamos a dejarlo por aquí y vamos a empezar a poner el nuevo bueno señores aquí quiero mostrarle ya el proyecto terminado miren recuerden que esto es para pintar señores con este trabajo equipa para no ensuciarlo ahora pero señores aquí pueden subirse sin problema esto es súper resistente súper súper resistente qué creen señores a mí me encanta esto ya no aguantaba más con la plancha vieja porque me quedaba un tramo sin tapar el se veía súper feo miren ahora déjenme mostrarles la cajita miren la cajita tengo que limpiarla un poco está sucia pero este detalle señores de la caja cromada me gusta igual cuando yo pinte esta plancha esto se va a ver bien bonito miren 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 y señores y aquí voy a terminar este videito ya saben nos vemos el próximo y como siempre muchas gracias muchas 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 gracias a todos señores nos vemos y